Como hoy se me sabría y espero sentado Cuando el sol llegó a luz más alto Los del mar lo vieron caminar despacio a la brega Como quien entiende que no lo pasó Caminó despacio a la brega Como quien entiende que no lo pasó Eran dos, pero fueron una sola cosa Con sus almas antes de la explosión Antes del silencio que llegó hasta el mar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!